Comparezco como concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde para informar, en este caso, de la propuesta provisional que se ha dado a conocer en la última comisión informativa del área en cuanto a las subvenciones para proyectos de bienestar animal en el Ayuntamiento de Torlavega. Esta convocatoria estaba abierta a todas las protectoras existentes y registradas en el término municipal de Torlavega. Se han presentado cinco proyectos por parte de tres de ellas y pasó un poco a enumerarlas y a detallar algunos de los proyectos que, como digo, con carácter provisional se van a subvencionar. En este caso, un proyecto va a recibir 2.484 euros. Es de la Federación DEAM, Defensa Animal de Cantabria, en este caso, para publicitar e informar y sensibilizar sobre la tenencia responsable, la prevención del abandono, la identificación y la esterilización de animales de compañía. Por otro lado, se encuentran las entidades colaboradoras que, además de ser protectoras de animales y están registradas como tal, tienen un centro de recogida de animales autorizado dentro del municipio. Y, en este caso, estaríamos hablando de que a la Asociación Acción y Reacción Animal, Airecán-Cantabria, se les subvencionarían dos proyectos, uno de ellos con 5.000 euros para acciones directas de identificación, vacunación, esterilización y castración de perros abandonados en colaboración con clínicas u hospitales veterinarios radicados en el término municipal. Y un segundo proyecto, que recibiría 5.889 euros para la mejora de las instalaciones que esta protectora dispone en Ganso. En el caso de la Asociación Refugio Canino-Torres, también se subvencionarían dos proyectos, uno de ellos por 4.214 euros, un proyecto también para la identificación, esterilización y vacunación de perros abandonados, también en colaboración con clínicas veterinarias u hospitales veterinarios radicados en el término municipal, y un segundo proyecto de 5.367 euros para desarrollar la mejora de las instalaciones del centro. Ahora, se abre un periodo, en este caso de información pública, en el que se harán las últimas comprobaciones técnicas de cumplimiento de las bases de la convocatoria, y también un periodo en el que se podrán presentar alegaciones, antes de que esta propuesta tenga carácter definitivo. Estas subvenciones forman parte del compromiso de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Torlavega, con el bienestar animal y, en este caso, también con la tenencia responsable de mascotas. Acorde, en este caso, a la importante conciencia social que existe en nuestra sociedad a este respecto. Se trata de caminar juntos en el objetivo de acercarnos al sacrificio cero y a reducir el abandono y el maltrato animal. Y, bueno, forma parte de todas esas otras acciones que el Ayuntamiento desarrolla a lo largo del año, como ferias y desfiles de adopción y otras acciones y campañas que desarrollamos. Sin más, quedo a disposición de si tienen alguna pregunta. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún detalle más sobre los dos proyectos de mejora de instalaciones de Encanza y Torres? ¿Es una obligación de las instalaciones? Bueno, el año pasado, no, de este año no puedo adelantaros ningún detalle más. Son mejoras de las instalaciones que se llevan a cabo, pues, en este caso no puedo concretar. El año pasado, por ejemplo, sí sé que en algunos casos se mejoró, se dotó de la instalación eléctrica, en este caso al refugio Canino Torres, que no disponía de electricidad en las instalaciones. En este caso, las mejoras no las puedo detallar en estos momentos. ¿La comisión cuándo es? La comisión será el tercer viernes de este mes.